...alumno de primero víctima y tutor de primero, que es el tutor uno, que es el tutor de este alumno. Situación de conflicto. El dos excluye, no deja jugar a fútbol, por ejemplo, a las horas del fútbol. Este se lo dice a su tutor, que es de tercero. Él interviene sobre él. La incidencia que tiene un alumno de tercero sobre un alumno de primero, os puedo asegurar, que es mucho más alta que la que tenemos como padres, como profes. Se considera que nosotros estamos en una línea entre un 15 y un 20%, ellos están en una línea de un 80. Es muchísimo más alta. De entrada, lo que le dice un compañero es verdad. Lo que yo le digo como padre es lo que me toca y lo que digo como profe es lo que me toca. Iros más allá. Vosotros que no acumuláis tanta juventud como yo, si vais un poco atrás, preguntaros qué nos enseñó a decir cómo se besaba o cómo se liga, o qué es lo que tenéis que hacer cuando tenéis las primeras relaciones sexuales o emocionales. Vuestros padres, os daba igual que os lo dijeran. La profe de naturales también. Cuando realmente alguien nos lo decía que era la compañera o el compañero más espabilado o aquel que tenía dos años, oye, si lo miras o le tocas en el hombro es que seguro que te va a quedar contigo. Acababas tocándole el hombro por si acaso. De entrada, es verdad. La incidencia que tienen los iguales es muchísimo más alta que la que tenemos nosotros. No solamente a nivel emocional, que desde mi punto de vista mucho más, también a nivel curricular. Los estudios que tenemos hechos, esta situación es la primera intervención, solución a cerca de un 60% de los casos. Pero puede ser que este alumno diga, mira, yo paso de ti. ¿Qué se hace? El alumno de tercero habla con su compañero de tercero. Le dice, mira, mi tutorizado está ocurriendo esto con el mío. ¿Qué es lo que hace? Si la incidencia que tiene el tutor de tercero es alta, la incidencia que tiene su propio tutorizado es mucho más que acaba haciendo, hablando con él para decir lo mismo. ¿Qué estrategias? Le das 20 estrategias, pero ellos utilizan 300, la que considera oportuna. Supongamos que sigue pasando de él y que no se soluciona. En los estudios que tenemos hechos se soluciona entre un 90 y un 95% de los casos. Pero que si no se soluciona, lo que hacen es hablar los dos con el coordinador y el coordinador vuelve a incidir sobre él, pero directamente sobre medidas disciplinarias. Este sería el programa de formación de tutores. Este es el díptico que utilizamos. ¿Cómo se asignan unos a otros? Por ejemplo, nosotros en Barcelona tenemos lo que sería el traspaso de primaria a secundaria, que son los alumnos. En este caso, que nos llegan de primaria, lo que le decimos a los tutores que lo han tenido durante un año, y no sé intentar explicar por qué es mucho más largo, porque se llega a estas conclusiones, en este proceso de asignación hemos estado trabajando más de un año y os puedo decir que es cantidad de complicado. Al final, las conclusiones, desde hace cinco años más o menos, es que lo que determinamos son el nivel de necesidad emocional que tienen los alumnos que nos llegan de primero. Y esto lo hace su tutor de sexto. Hace un nivel tres un alumno que tiene mucha necesidad, un nivel dos una necesidad media y un nivel uno un alumno que no tendría necesidad. Hacemos lo mismo con los alumnos de segundo. Y hablamos en este caso de competencia. Níbeles de competencia asertiva, nivel de competencias de acompañamiento, de trabajo cooperativo, etc. El tutor lo que hace es hacer una propuesta y le pone un tres a aquellos que tienen muchísima competencia, un dos competencia media y un tres competencia baja. ¿Qué hacemos normalmente las personas del equipo directivo y yo? Es coordinarlos y decir competencias altas con necesidades altas, que son los primeros que se asignan. No entraré en más porque podría explicarlo todo el proceso. Seguimos. La presentación de alumnos tutores y tutorizados se hace en las clases de tutorías. Este es un momento para mí mágico porque, bueno, imaginaros la clase de primero, todos los alumnos sentados y los alumnos de tercero fuera. Ellos no saben a quién le toca como tutores. Es la única mentira que le decimos en el programa. A ellos le decimos que ha sido por sorteo. No ha sido por sorteo. ¿Pero por qué? Porque si no cada uno, ahora ya que el programa está institucionalizado, cuando te llegan los alumnos y sobre todo las alumnas de primero, yo quiero al pera, que es de tercero, que tiene los ojos azules y además es rubio. Pero es que al pera lo quieren 18. Entonces, es un sistema… Bueno, la forma es muy clara. Vivimos en una sociedad múltiple, tremendamente heterogénea. Igual que tú no eliges quién se sienta a tu lado, porque depende, no eliges tu tutor o tu tutora. Además, has de aprender a convivir con cualquiera de las personas. Puede haber conflictos. A mí me llegan de 120 alumnos tutorizados, pues bueno, una vez o dos. Pero normalmente no se puede cambiar de tutor. Bueno, es imaginar todos fuera y cuando entran le dices, Pedro, te ha tocado, Pedro, tu tutora es Elena. Sobre todo cuando son Pedro y Elena. ¿Por qué? Porque las chicas están esperando a ver quién le toca. Y aquello que cuando entra, el Pedro, si es el guapo, pues las demás acaban haciendo toda la clase con 30… ¡Oh! Y los chicos no saben si darse la mano, si decirse hola o darse un beso. Que hagan lo que quieran. ¿De acuerdo? Entonces, ellos lo que hacen, una vez que están todos dentro, los alumnos de tercero se quedan de pie junto a la mesa de los alumnos de primero, le hacen una encuesta que es romper el hielo y sobre elementos básicos, desde dónde has venido, qué objetivos tiene, qué es lo que quieres hacer, una vez que lo acaban se cambian, son los alumnos de tercero quienes la escriben, cada uno se queda con la encuesta y a partir de aquí comienzan a trabajar. Seguimos. Ahí tiene reforzadores y los reforzadores son los que presento ahora. Seguimos. Este es el diploma. Es importantísimo. Aspectos que el diploma estéticamente ha de estar muy bien. Su nombre ha de sobresalir. Y sobre todo, tiene que estar firmado por la dirección del centro. Este diploma de nombramiento, junto con un carnet que os presentaré ahora después, es lo que entrega la dirección del centro y lo entrega la dirección del centro, diciéndole aquello a partir de ahora, José, confiamos que puedes hacer una buena labor como el centro, estamos orgullosos de que, bueno, trabajéis como tutores, etcétera. Yo os puedo decir que la mayor parte de los diplomas acaban colgados en casa porque es la primera vez que alguien lo ha nombrado para hacer una función importante dentro del centro educativo. Se lo ha nombrado el director y se lo ha dado el director. Pasamos. Este es el carnet que tiene, se plastifica y se le dan a los alumnos. ¿Para qué sirve? Para nada. Es un motivador, nada más. Es un reforzador de conductas. El siguiente. Al final de curso se le hace un diploma de reconocimiento, también lo hace la dirección y lo entrega a la dirección del centro. Cuando acabamos de entregar los diplomas nos hacemos una foto de grupo. Somos bastante, pues somos 118 o 120, pero hacemos una foto de grupo que se cuelga normalmente y es un reforzador también interesante. Bueno, esto ya lo hemos comentado. Seguimos también, pues no nos da tiempo. Recursos humanos. Yo soy el orientador del centro. Dentro de mis funciones está intervenir el centro. Simplemente es que me dejen horas para hacerlo. Pero es que yo me encargo parte de las tutorías, parte de la educación en valores, parte de la educación emocional. En el fondo que estamos trabajando valores, estamos trabajando emociones. Que es nuevo, ¿no? Se han trabajado siempre. En este caso está sistematizado, pero es hacerlas efectivas. Recursos económicos, las fotocopias. Recursos organizativos. No se necesita nada. Se puede trabajar perfectamente en las tutorías y en las clases. Seguimos. Bueno, estas son parte de lo que utilizamos. Seguimos. Seguimos. Y bueno, ahora os pondré, me he pasado tres minutos. Os pondré un corto que utilizamos con sensibilización. Lo siento haber ido tan deprisa. Yo me puedo quedar aquí lo que queráis, porque además me encanta. Os pasaré un corto que utilizamos como sensibilización. He intentado hacer otro que es de un chico, que a mí me parece mucho más emocional, mucho más emotivo. Y el objetivo es trabajar las emociones. El objetivo, yo os puedo decir que cuando pasa el otro, sobre todo, que es que aquí no salen las letras, no sé por qué, el programa es diferente. Este a mí me sigue pareciendo muy interesante. Cuando acaban de hacerlo, encontráis alumnos que acaban saltándose las lágrimas. Esto es importante. Que sientan, porque el objetivo, ¿qué es? Que ellos lleguen a sentir que estas situaciones de llamarlo vaca, de llamarlo gorda, hacen daño. Y cuando ellos experimentan que puede hacer daño, es cuando dejan de hacerlo. Y cuando sienten que alguien que lo está haciendo, lo están haciendo con intención de hacer daño. Este es el aspecto más importante. Es la clase, es el grupo quien determinará la ausencia de determinados comportamientos. Os pongo el vídeo. Me lo debo de haber dejado en algún sitio. Ah, no, bueno, lo echamos aquí. Si puedes quitar la luz, mejor. Gracias. 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 Gracias.